hoy os presentamos las ray light r light 004 versión 2 zapatillas de casi 135 euros de precio venta recomendado y un peso de 320 gramos en talla 42 y medio europeo aproximadamente zapatilla multiuso para todo tipo de terrenos y todo tipo de corredores vamos a verlas bueno pues estas son las zapatillas más polivalentes de la casa francesa ray light las 004 en esta pequeña versión 2 vale que incluyen algunos cambios algunas mejoras respecto a la versión anterior una zapatilla que sigue el programa de customización de personalización de ray light y es que se puede cambiar los tres tipos de amortiguación luego os lo enseñaré vale estas pastillas de dentro cuatro tipos de plantillas se puede resolver la zapatilla y además se puede incorporar una pequeña especie de raqueta de nieve vale para tener más superficie que no nos fundamos sobre sobre el manto blanco y además ahora también con un velcro para polainas vamos a ir por partes primero deciros 320 gramos una zapatilla súper protegida polivalente para cualquier tipo de corredor y súper acolchada tampoco es tanto vale así que atención a esta 004 fijaos flexibilidad en un principio me cuesta un poquito ahora ya flexan más fácil fijaos una zona clarísima de flexión aquí detrás de la puntera vale esa protección si damos la vuelta no vemos ninguna zona específica para la flexión pero sí que lo hace muy progresivamente esto es la flexión pero fijaos también el soporte esta zapatilla y es que a pesar de mis descomunales músculos es prácticamente imposible de doblar culpa de ello esta pieza de tpu ese estabilizador esa pieza que da soporte a toda la zapatilla fijaos en el interior en el exterior vale y que hace que la zapatilla quede bastante estable sobre el terreno a pesar de que podamos pisar mal o estemos corriendo durante mucho tiempo y ya sabéis que con la montaña con el tiempo también se tiende a pronar bueno pues esta pieza va a evitar todo eso fijaos suela una de las novedades de esta de esta versión 004 v2 esta suela con nuevo material un poliuretano que antes era muy duradero vale o eterno prácticamente eso sí también era un poco más duro y ahora lo que ha hecho ray light es decir bueno si la suela no nos la vamos a acabar nunca vamos a bajar la dureza del material del poliuretano y vamos a hacerlo que tenga más grip y que se coja mejor al terreno y eso es al final lo que han hecho en esta suela que estáis viendo aquí una suela que es de construcción curiosa es como una especie de tela vale yo la he tenido en las manos es la puedes hacer un incluso casi enrollar vale es una tela y que va pegado todo este estaqueado que estáis viendo aquí vale va pegado lo cual permite primero una ligereza extrema vale porque al final toda esta zona que estáis viendo aquí punteada estela vale y después que se pueda también resolver vale se quita de una manera fácil y se mete otra vale así si os las gastáis que prácticamente es imposible tenéis alguna deterioro o algo pues se cambia la suela y no pasa nada más fijaos tacos prominentes seis milímetros de prominencia vale para terrenos incluso pueden ser grasos todo y que el taco como veis están bastante apelotonado no creemos no creemos que se acabe clavando del todo vale y unas zonas más claras donde vamos a impactar zona del talón fijaos zona de despegue y zona de último impulso en esta zona de aquí más poblada con más material vale ya es que al final entramos por el exterior y salimos por el interior donde está esta parte bastante más más poblada de tacos vale fijaos uves para favorecer el desplazamiento hacia adelante y aquí un poco el talón con formas más o menos invertidas para evitar lo que sería el derrapaje en las bajadas vamos con la media suela os he comentado la placa de soporte una media sola como veis perfiles medios entre elevados y medios podríamos decir drop 12 milímetros 22 milímetros detrás 10 milímetros delante vale drop 10 por lo tanto para estas ray light r light 004 versión 2 vamos ahora con el upper de estas 004 versión 2 como os decía zapatilla siguiendo la filosofía ray light hecha para montaña así que tenemos una zapatilla eso sí que va a ser por ejemplo pues muy protegida vale muestra de ello fijaos puntera protegida potente vale pero es que el mes también tienen una película y de nylon que lo protege y después hay una capa como de espumilla también considerable vale faldones protegidos vuelven a estar protegidos ahora sí con un termosellado prácticamente invisible la flechita haciendo el logo de ray light vale zona exterior zona interior igual y que al final va a dar soporte en esta zona de aquí y zona del talón una zona que se ha reconstruido vale se ha rediseñado para ahora tener más soporte en esta zona aquí que como veis como veis tiene un chasis bastante rígido si me pongo así en plan a lo vasco pues lo puedo doblar vale pero es bastante rígido fijaos zona de los cordones otra de las características de estas ray light de estas custom su system vale y es que aquí lo tengo esto lo podéis ver mejor en la web de la marca vale pero tiene tres formas diferentes de atar vale fijaos cómo pasan por aquí por esta especie de lengüeta vale y tienen tres formas de atar el nudo tenemos el nudo fijaos un coordinador ya potente de aquellas hay zapatillas que son como de montaña que tienen se notan los cordones no si una zapatilla es más de montaña o más de asfalto si tuviéramos que decir estas diría que es casi de himalayismo vale un cordón potente vale y que una vez ha hecho el nudo pues va aquí dentro del bolsillo vale para evitar que se nos enganche con cualquier rama etcétera etcétera yo lo que voy a hacer ahora vale bueno primero deciros que las costuras son dobles vale se me olvidaba vale costuras dobles para evitar que se rompan etcétera etcétera aquí podéis ver alguna de los de los de las costuras estas que van de las pocas costuras que hay de hecho bueno lo que las tenemos ya abiertas primero deciros los interiores la verdad es que chocan unas zapatillas tan polivalentes al final que tengan estos pedazos de acolchados fijaos zona trasera totalmente bestial con un talón que os decía yo creo que se ha hecho algo más estrecho se ha remodelado seguro pero se ha hecho algo más estrecho fijaos esta caña aquí bien cerradita para acabar de el pie vale y después una lengüeta que forma parte del propio upper aquí estáis viendo pero es que además esto yo estoy pensando de ponerme la zapatilla como una almohada vale porque la verdad es que tiene un acolchado espectacular no sé si podéis percibirlo desde desde vuestra casa con estas especies de neopreno aquí para hacerla fijaos como si la estamos mucho se acaba doblando en esta especie de neopreno vale ya destinado pensado para ello para evitar que en principio en principio nos moleste vale lo que os decía de las pastillas de amortiguación fijaos dónde van metidas fácil de sacar aquí las tenéis una pastilla y tres tipos la dura para la amortiguación dura probablemente más reactiva la media que sería esta de aquí y la blanda vale depende también de nuestro peso de lo que queramos en este en cada momento podemos cambiar la pastilla unas pastillas aquí las tenéis que de hecho vienen dos de recambio vale bien como con la medium vale la pastilla del medio y vienen otras dos de recambio interior como os decía agradable no lo siguiente vale y después después lo que tenemos aquí son las plantillas unas plantillas que en este caso aquí tenemos las que vienen por defecto que tienen un eva de aquellos que que estaría 20 años tocándolo porque son muy agradables vale aquellos no sé si a los recordáis del de la bolita aquella del ratón de la alfombrilla que tenían esa especie de gel bueno pues sería más o menos lo mismo pero en eva vale potente yo creo 5 milímetros aquí de material agujereado para dar un plus hay de ventilación vale y después en la caja también tienen esta vale aquí la tenéis la slim fit que es básicamente papel de fumar y que por ejemplo pues vienen para tres o cuatro tallas diferentes vosotros lo que tenéis que hacer es recortar la vale no viene para todas las tallas del mundo sino para dos o tres como os decía y tenéis que recortar la para encajarla en vuestras zapatillas por ejemplo si sois tíos ligeritos así como yo pues las recortáis podéis utilizar esta no necesitéis más amortiguación pues oye os ponéis esta plantilla y listos si sois tíos más pesados que buscan más amor más amortiguación buscan sensación sobre todo de plaza entera bueno pues os metéis esta o incluso alguna más potente que pueda haber vale en esto es la gracia de estas cushion su system de rail light como siempre los franceses pensando en todo bueno pues estas son las 004 versión 2 se me olvidaba también decir es que otras de las novedades es que se ha ensanchado un poquito la zona de los metas vale para dar un poco más de libertad de movimiento sobre todo al paso de los kilómetros para esta zapatilla sobre todo versátil para cualquier tipo de corredor cualquier tipo de distancia vale rail light también tiene otros modelos por ejemplo si queréis hacer pues distancias con un poco más de sensaciones pues podéis poner por ejemplo cogerlas dinámico ultra evo vale o en fin las ultramax etcétera etcétera vale estas serían dijéramos esa herramienta que tenemos en casa que sirve para todo para cualquier tipo de corredor y cualquier distancia vale pues si no queremos complicarnos la vida las 004 además específicas también para determinar situaciones pesos a lo mejor incluso más pesados pues podemos correr con estas zapatillas vale 004 versión 2 nosotros como siempre las probaremos en nuestra página web telra en review y os diremos qué tal funcionan así que atentos a la review mientras os animo a seguirnos en nuestras redes sociales nuestro canal youtube y si no habéis hecho ya como siempre os digo suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima